Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 7 de noviembre del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 8 4 5 5 Serie 1 3 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados